¡Aplausos! 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 En tu boca me puedo perder Y en tus brazos que cruzan mi piel La locura muestra mi pasión Los latidos vuelven a doler Me vuelven a doler Solo existe un corazón Y ahora ya formas parte de mí Despertar y volverte a encontrar Son latidos en el corazón Dime si esto es de verdad Son los miedos que arañan mi piel Cada beso es una razón Son latidos en el corazón Solo existe un corazón Y ahora ya formas parte de mí Despertar y volverte a encontrar Son latidos en el corazón Dime si esto es de verdad Son los miedos que arañan mi piel Cada beso es una razón Son latidos en el corazón Yo no puedo por ti Yo no puedo por ti Yo no puedo por ti Gracias Gracias